¿A qué tiene miedo el señor? Dice que no quiere que haya nuevas elecciones. Si él dice que ha jugado limpio, ha jugado bien, entonces no debe temer. No, por el señor, porque él es el que da declaraciones a los periodistas. Pero acá el señor jurado no nos atiende a nosotros. Él lo más dice que espera tres días para que ver si aparece la más alta, lo hacen ganador al señor. Consternación y reclamo que no pudo esperar es lo que se vivió en las afueras de las instalaciones del jurado electoral especial de Trujillo, decenas de pobladores del distrito de Guadalupito, mostraron su malestar e indignación al respecto. Dentro había gente de votos golondrinos, porque nosotros hemos discutido con la OMP, le hemos dicho, había gente que su DNI estaba de Santa, de Chimbote, de Guadalupito, y nosotros les hemos dicho que no voten, y la OMP ha dicho, pero si están en el padrón tienen que votar, pero no era así, con esa gente la ha ganado. Nos está acusando de terroristas y de delincuentes. Nosotros no somos terroristas, no somos delincuentes. Nosotros estamos pidiendo justicia para que hagan nuevas elecciones, porque el motivo que cuando fue a las elecciones no nos dejaron contar, no nos dejaron firmar las actas. Entonces nosotros queremos nuevas elecciones. El señor dice que tiene 12 actas, ¿de dónde salió esas actas? Si nosotros las actas las tiene la policía. A su vez, el jefe de jurado electoral especial de Trujillo, Rolando Acosta, dio su punto de vista sobre este particular caso, que pone suspenso la situación electoral del distrito de Guadalupito. La ley electoral establece que cuando hay actas siniestradas, siniestradas son las extraviadas, y que ya no acabe la posibilidad de recuperarlas, o las destruidas. Esto último lo que ocurrió en Guadalupito, ¿no? La turba incendió, tomó el local de votación, mató a una persona, lamentablemente, y además incendió las actas. La ley de estrés en esos casos hay un procedimiento que sí sigue ante la ODP, ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en este caso de Trujillo. Bueno, ese procedimiento consiste en un llamamiento a los personeros que estuvieron presentes en ese local de votación para que proporcionen las copias de las actas que ellos tienen. Dura cinco días este procedimiento. Entendemos que la ODP Trujillo lo inició el día miércoles, y que el día jueves un personero, si mal no recuerdo, de la organización política Súmate, alcanzó 11 actas, que en este momento están siendo evaluadas por la ODP para ver si se trata de actas originales, ¿no? Porque como comprenderán, en una situación como esta, cabe la posibilidad de que falsifiquen actas. Finalmente, el día lunes, tal como lo dijo la autoridad encargada, se definirá la suerte de la nueva autoridad edil de Guadalupito. Esperemos a ver qué pasa en las próximas horas.